Bueno, es algo que todo seleccionador del mundo va a tener. Y nosotros por eso hicimos este microcito, para poder observar jugadores, sacarnos tal vez dudas de algunos que queríamos tener más de cerca, para ya después tomar una decisión final. Vea que tan complicado es esto que nosotros, bueno, teníamos planificado dos microcifros con todo el grupo. Pero debido a que está muy convencionado el calendario, y tanto Zapisa como Aragolense, por lo que tienen de Conca Champions, y como está planteado el campeonato, van a adelantar fecha. Entonces ellos van a jugar, y la próxima semana, miércoles, por el campeonato nacional, van a adelantar una fecha. Ya no podemos tener, por ejemplo, a ellos en el microciclo de la próxima semana. Entonces van a tener solo que trabajar con los de Cartaginés, y con los muchachos del ciclo olímpico. Porque además es un madrediano que va a jugar con Conca Champions, y van a adelantar fecha también, en la próxima semana. Entonces son cosas que, bueno, a veces se habla mucho de los entrenadores nacionales que necesitamos capacitarnos para mejorar el fútbol nacional. Yo siempre he dicho que es un todo, ¿verdad? No estoy diciendo que no debamos de capacitarnos. Es una lógica y una constante de que necesitamos actualizarnos y capacitarnos, los entrenadores. Pero considero que para mejorar el fútbol nacional es eso y otras cosas más. Por ejemplo, el visualizar y planificar un campeonato nacional, para darle espacio a los equipos que están participando en Conca Champions, para darle espacio a las elecciones nacionales, para concentrarnos bien en cada competencia. Porque nos conviene al país, hablando del fútbol, nos conviene que los que están en Conca Champions estén tranquilos, planifiquen bien y vayan a competir bien a nivel internacional para que le den ese espacio, para que puedan también planificar el campeonato nacional. Entonces... Entonces...